Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno, esta semana les voy a decir como pueden hacer un corte bob corto en su casa y bueno, para hacer nosotros este corte, verdad, bueno, resulta sencillo pero voy a hacerlo de un modo para que ustedes se lo puedan realizar en casa y bueno, el modo va a ser, vamos a utilizar unas ligas donde nosotros vamos a sostener el cabello y unas tijeras que si tengan suficiente filo porque hay que cortar algunas al ras y vamos a utilizar para hacer unos pequeños despuntes si no cuentas tú con este tipo de tijeras, pues que sirve para entre sacar o de ese tipo de cosas y bueno, un peine, un peine para nosotros hacer nuestras separaciones y ahorita yo les voy a decir cómo se van a hacer esas separaciones para que tú puedas realizarte el corte en casa aquí yo voy a aprovechar para hacerle el corte como ustedes lo pueden realizar en casa pero ella también se va a realizar un tinte y ahorita terminando el corte yo voy a proceder a hacerle un tinte ella quiere cambiar de color entonces ahorita les voy a explicar lo que nosotros vamos a hacer con el tinte o sea, le vamos a hacer un cambio un cambio a ella de traer su cabello bueno, él lo traía gris y ahorita pues ya le quedó rubio, verdad entonces ahorita nosotros vamos a hacerle a ella un cambio vamos a cortar todo su cabello lo primero que nosotros tenemos que hacer va a ser humedecer nuestro cabello humedecerlo muy muy bien que quede muy muy húmedo para que nosotros podamos sujetar nuestro cabello con las ligas y bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer vamos a separar esta parte de enfrente de nuestro cabello utilizando la altura de nuestros ojos o de nuestra, la parte media de nuestra ceja vamos a hacer un cuadrado y vamos a poner nuestra liga aquí este va a ser nuestro primer chonguito bueno, yo aquí ya realicé mi primer chonguito como pueden ver saqué este cuadrado y aquí le puse yo una liguita este va a ser nuestro primer chonguito nuestro segundo chonguito lo vamos a sacar de esta parte de aquí vamos a dividir nuestro cabello para que nos sea más fácil ubicar las dos partes de este lado, ¿verdad? del lado y del lado vamos a hacer aquí una media luna más o menos llegando a la altura de nuestras orejas entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser sacar nuestro cabello para nosotros realizar nuestro chonguito una vez que nosotros ya tengamos sostenido nuestro cabello hacer cierre de que su cabello esté muy húmedo para que puedan fijar muy bien su cabello este segundo chongo lo vamos a fijar al centro hay en cuenta que vamos a hacer nuestro chongo así hacia atrás y vamos a tomarlo entonces nos va a quedar en lo que viene siendo el centro sí, y tomando en cuenta el primer chongo que este sí se hizo a nuestra base este no, este va a ir perpendicular o sea, nosotros tomamos nuestro cabello así y así hacemos nuestro chongo este lo jalamos hacia atrás y hacemos nuestro chongo como cualquier coleta nosotros aquí vamos a subir nuestros dos chonguitos que ya tenemos y el siguiente paso es muy importante para que ustedes aquí obtengan la altura bueno, como este es un bob corto, ¿verdad? porque muchos el bob se lo pueden dejar a la altura que ella trae pero en este caso nosotros vamos a hacer un corto y aquí es muy importante qué tan corto lo quieres depende el largo ahorita les voy a decir cómo lo vamos nosotros a sacar vamos a sostener muy muy bien todo nuestro cabello realizando estas especies de líneas bueno, a ella se le marca mucho porque trae el cabello pintado pero aquí es donde aquí nos puede quedar esto o sea, aquí es donde nosotros vamos a acomodar nuestro cabello hasta la base que viene siendo esta la base del cabello ahí es donde nosotros vamos a jalar y ahí vamos a realizar nuestro siguiente y último chonguito aquí está nuestro tercer chonguito ya que nosotros tengamos nuestro tercer chonguito ya saben, agarramos todo y hicimos lo mismo lo jalamos y hicimos nuestro chonguito aquí arriba o sea, en medio no en la parte baja y el modo de que nosotros podamos saber qué largo el largo que nosotros queramos va a ser bajar nuestro chonguito hasta la altura de la nuca y dejar unos dos dedos de la parte de abajo si lo quieres si a esta parte te va a llegar a esta altura ¿sí? donde termina el cuello y empiezan los hombros si tú lo haces más arriba esto te va a quedar más cortito entonces te va a ir subiendo un poco más porque este chongo va a ser nuestra base para nosotros medir los otros dos y lo que tú cortes de este este me va a servir para hacer nuestra siguiente base y luego este para hacer este aquí es donde nosotros decidimos nuestro largo si ella lo quiere corto completamente corto entonces yo nada más la explicación es por si tú lo quieres un poquito más larguito de la nuca le bajas unos dos centímetros para que te quede a esta altura ella lo quiere más corto entonces a ella sí se lo vamos a cortar a esta altura y lo único que vamos a hacer va a ser cortar nuestro chonguito y posteriormente iremos emparejando nuestras puntas en este caso la liga no se mide no es para nosotros medir la altura en este caso es para sujetar únicamente nuestro cabello y va a quedar una especie de brochita entonces aquí quedó nuestro chonguito y bueno nuestro siguiente chongo lo que tendríamos que hacer es bajarlo y donde empieza nuestro otro chonguito ahí es donde está si tú dejaste más límite de tu cabello es decir lo vas a querer más largo lo que vas a tener que hacer es levantar tu chonguito de abajo y guiarte con el de abajo es decir si tú dejaste el nivel ahí cortarías aquí si dejaste más nivel hacia abajo vas a meter tu chonguito y aquí aquí es donde lo vas a cortar en este caso como ahí es más corto bueno aquí es donde nosotros lo vamos a cortar utilizando este chonguito más o menos a esa altura y cortamos ahí y nuestro siguiente chonguito va a ser lo mismo lo vamos a utilizar perpendicular a nuestro chonguito que quedamos que sería lo mismo que si dejáramos más de este espacio lo jalamos jalamos nuestro chonguito lo medimos y aquí es donde yo voy a cortar el cabello si te llegan a quedar pedazos pero solo pedazos muy largos o sea que sobresalgan por eso si lo cortas porque nosotros lo que vamos a hacer ahorita va a ser un pequeño despuntito a cada chonguito antes de soltar si entonces no importa si te quedó esta especie si te quedó así pues está mejor porque así ya nos vamos a tener que realizar esto aquí es donde yo voy a soltar mi primer chongo mi segundo chongo y el último y bueno aquí ya estaría nuestro cabello listo para que nosotros lo peinemos o lo sequemos y lo lo peinemos como nosotros lo vayamos a usar en caso de que tú no quieras flequillo o fleco en esta parte es donde aquí tú ya te harías tu fleco como tú lo utilices a la altura que tú lo quieras o de ver si te peinas por un lado acomodar tu cabello hacia el lado que tú te lo peines y realizar tu flequillo y de ver ahí hasta qué altura te viene quedando tu cabello en este caso le vamos a hacer un flequillo porque ella un fleco perdón porque ella usa fleco y bueno déjeme le corto el fleco para terminar y ya ver cómo nos va a quedar el cabello y bueno ya a ella yo ya le corté su fleco y bueno a ese así como nos queda nuestro corte yo ahorita se lo iba a peinar digo se lo iba a peinar y secar pero como se lo voy a pintar mejor se los muestro ahorita ya peinado y con nuestro tinte y bueno yo ahorita ya se lo voy a pintar como les había dicho se lo voy a pintar y le voy a poner un tinte un 634 o sea un rubio oscuro dorado cobrizo y el modo de aplicárselo a ella que tiene este tono en las puntas y este y bueno ya tenía mucha raíz ¿verdad? entonces el modo de aplicárselo va a ser el mismo tinte pero lo voy a aplicar en dos partes la primera parte la voy a aplicar con peróxido de 20 volúmenes para aclararle un poco a ella su raíz y pasado el proceso aquí de unos 20 minutos se lo voy a dejar y luego lo vamos a poner en las puntas el mismo color pero voy a usar esta agua de 10 volúmenes para que ella aquí ya no me le aclare más únicamente me le deposite color para tratar de igualarle un poquito más lo que tiene ella de su cabello y dejarle únicamente unos destellos un poco más cobrizos en estas mechas que ella tiene rubia bueno yo ya voy a aplicarle a ella su tinte y como les dije en la raíz o en esto que ella trae de crecimiento le voy a aplicar el tinte un 6.34 pero a 20 volúmenes y bueno aquí ya es cuestión únicamente de de irlo aplicando bien bien en toda la raíz y ahorita que termine esperamos 20 minutos y se lo aplicamos otros 10 o 15 minutos en las puntas y bueno yo ya acabé de aplicar en la raíz ahorita me espero 20 minutos aproximadamente dependiendo cuánto le esté ella aclarando esto y procedo a pintar el resto ya pasaron los 20 minutos yo voy a proceder a preparar el resto del tinte a 10 volúmenes para ponerle en las puntas y bueno yo ya lo apliqué en las puntas me voy a esperar unos 15 minutos y se lo lavo y ahorita se los muestro cómo quedó bueno amigos aquí está ya el el corte con el tinte y como pueden apreciar pues ya aquí ya se nota ya mejor lo que viene siendo el corte aunque no se lo estilice únicamente se lo seque y a ella por su forma de su cabello pues le quedó así pero ella con un peine o algo un cepillo pues se le puede subir un poco más y que le quede de esta forma o incluso las partes de estas pues hacérselas hacia un lado o dejárselas así como se le agarran a ella hacia abajo y bueno y es muy sencillo cortárselo uno mismo en la casa utilizando esa técnica y pues ya nada más checar lo que tú quieras de largo para que vayas formando tu corte de cabello a la altura que tú lo quieras y bueno eso es todo por el tutorial de hoy yo espero que les guste pero sobre todo que les sirva y bueno yo quiero mandar unos saludos para Nicole Díaz segura para Fernanda Agraste y Brenda yo les mando unos saludos muy especiales gracias por apoyarnos gracias por ver nuestros tutoriales y bueno yo los espero para la próxima semana no sin antes invitarlos a que vean los vlogs del viernes con Irving gracias gracias